Bueno, y no está en la final porque mañana tendremos la suerte de volver a compartir con él un rato. Es Julián Torres, nuestro compañero, que está allí en Córdoba, en el Parque Sarmiento, Julián. Sí, señor, y mire cómo andamos. Le voy a mostrar quién se da el lujo de andar en el Parque Sarmiento a las 5 y media de la tarde aproximadamente en un Impala 58. Pero a ver, no un Impala que está más o menos, que anda de suerte. Este es un Impala que está original, Roberto. Sí, está original. Bueno, es 58 convertible. Recién nos mostrabas hasta el techo automático. Sí, tiene el techo automático y tiene un motor V8. Roberto, ¿cuántas veces te quisieron comprar este auto? Oh, un montón de veces, un montón de veces. Pero bueno, ahora no está en venta. Bueno, a ver, para que vayan viendo, chicos, miren, esto es una reliquia. Miren, miren esto. Es todo original. Todo completamente original, Gastón. Podemos ir a hacer la apertura de Tomate de la Carde otra vez en el convertible. Por favor, por favor. Cuando quieran, y vamos a dar vueltas, justamente, miren la cantidad de autos que tienen para ver. Como les decía recién, todo original. Estamos con la gente de, digamos, la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos. En este momento vamos a hablar con Ana María, que anda en un auto de TC. O sea, esto es fantástico. Ana María, qué orgullo que ustedes sean cordobeses. Hola, Julián. ¿Cómo andan? Muy bien, muy contenta de estar acá, compartiendo con vos este momento. Bueno, acá andamos con el Falcon Turismo Carretera, que perteneció a mi esposo, Piringradazzi, Héctor Luis Piringradazzi, que ganó cuatro campeonatos y tres subcampeonatos en la década del 70. Pero, aparte, esto no es solamente auto. Acá hay vestimenta también, lukeada para la ocasión. Qué sexy. Bueno, siempre le pedimos a los autos antiguos que vayan vestidos de época. Como al auto una capelina no le queda muy bien, por eso tenemos unos equipos de corredoras. Ana María, contale al país cuándo, cómo, por qué se formó esta asociación. Bueno, la asociación cordobesa de coleccionistas de autos antiguos nace allá por el 1976, o sea que este año está cumpliendo 40 años. Nace como una peña de amigos. Se juntaron con sus autos para ir a los desfiles, a Bienvenida Primavera. Y en el año 94 consiguió la personería jurídica, así que es una asociación sin fines de lucro, pero bien conformada. Hoy les contamos, Gastón, bueno, a ustedes, a la gente del país, justamente los tenemos aquí en el marco de lo que es el comienzo del rally nacional. Justamente la fecha que se va a correr en Córdoba. Vienen de hacer el desfile, justamente inaugural. Exactamente, hemos lucido todos nuestros autos antes de este rally tan importante para Córdoba y para el país. Ana María, ustedes aparte hacen competiciones. Sí, el club hace durante el año cinco competencias, son de regularidad, no carrera. Sí, en cada regularidad después hay una prueba de habilidad conductiva que es aparte. ¿Cómo andamos con la habilidad conductiva? Más o menos. Porque andan en una máquina que acelera en serio. Sí, pero con el rally andamos muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por hoy se animarían a correr un rally? Bueno, son de regularidad, pero hemos salido campeonas y todo. ¡Campeona! Nuestra categoría. La verdad, me cuesta imaginarla en una carrera y así de lindas vestidas. Ah, siempre en equipo, eso sí. Siempre en equipo. Es importante el trabajo en equipo. Sí, sí, es muy importante el trabajo también del navegante, porque el navegante va con el cronómetro, marcando los tiempos y uno tiene que mantener la velocidad. Ana María, ¿cuántos autos de este tipo tenemos hoy en Córdoba? Bueno, el club tiene 100 autos aproximadamente, pero las categorías van de los vintage, que son los más viejitos, los Forte, los Forá. Después vienen los post-vintage, los post-guerra, que son de hasta el año 60. Luego viene de la categoría de contemporáneo, que es donde hay más cantidad de autos. Y finalmente, interés especial, donde entran estos tipos de autos. Bueno chicos, a ver, los que son fierreros, acá deben estar directamente asombrados. Nosotros nos hemos quedado deslumbrados con la prolijidad y sobre todo con la originalidad de estos vehículos. Los dejamos con las imágenes y seguimos dando vueltita por acá. ¡Qué espectáculo los autos que estamos viendo ahí en Parque Sarmiento! En estos momentos con nuestro móvil en Córdoba de la mano de Julián.